Preste mucha atención para evitar que usted sea la próxima víctima de este tipo de atraco. Un hombre abraza a una mujer como si fuera su amigo, pero lo único que hace es intentar robar sus pertenencias, sin que nadie se percate, aprovechando la oscuridad de la noche. Veamos cómo inició todo. Eran las 12, cuando un hombre caminaba como si nada por las calles 10 de Agosto y Santa Prisca, en el centro norte de Quito, hasta que visualizó a su víctima que caminó frente a él. Pocos segundos después llega su cómplice y van tras la mujer. Se acercan lentamente, conversan con ella, hasta que uno de ellos la abraza y amedrenta para quitarle sus pertenencias. Por más de 20 segundos forcejean, hasta que ella logra zafarse y sale corriendo. Los presuntos antisociales caminan como si nada, sin pensar que todo ya estaba registrado por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, y la policía ya estaba en camino, hasta que escuchan las sirenas del patrullero y salen corriendo. Sin embargo, no logran escapar. Luego de transitar pocos metros, gracias a las cámaras del EQ911, dieron con el paradero de la víctima, quien fue subida al patrullero, para reconocer a los antisociales y poner la respectiva denuncia. Se recomienda a los ciudadanos no transitar a altas horas de la noche solos, para no exponerse y así evitar ser víctimas de este tipo de asaltos. Fernanda Ceballos, 24 Horas. Fernanda Ceballos, 24 Horas.